Aquí estamos mi hermana y yo tomándonos una cervecita. Bien, bueno, tiene el chamoy alrededor. Sorry, me entró una llamada de mi mamá. Pero aquí están los tamales. Se miran tan buenos. Y luego hizo champurrado de mazapán con galleta marieva. Y este es el pozole, pero ese sí no me atrevo a destaparlo porque nos regañan. Y acá está, mira, todo lo que se le echa. Mi base, todo lo que se le echa. Los buñuelos. Los mandó a hacer con una señora de Mexicali. No te hace caso. So, we got this new painting. This painting. It's really cute. I love it. And here's the kitchen. My mama's right here. Shiloh, I love you. Oh, what's that? It's sharking. Wait. Shiloh, if you're watching this, I love you. Oh, my God. Oh, my God, the car. Man, look at that shit. I'm going to end up over there. Anyway, buenos días. Hoy es sábado 28 y vamos a ir a Corona. Vamos a ir a Corona a cortarme el cabello. Hoy es el día de los inocentes. Hoy es el día de los inocentes. 28. Muy bien. Si me piden dinero, ¿no me lo van a pagar? Oh, ¿qué es el lake? Hay que ir profundo, pero no es bueno. No, pues no van a prestar dinero hoy. No van a prestar nada hoy. Vamos a ir a cortarme el cabello, a pintármelo y a ver qué más hacemos. Y también vamos a ir a la Home Depot a ver las estufas, ¿verdad? Las estufas, el microwave, y no sé qué otra cosa querías ver. No, es esta para el baño. Está tirando el agua. Pero yo creo que... No, creo que son los trascans. No sé. Ya sé. Es que hace ratito, vimos un carro volteado y con un cono arriba. Ahí voy. Como decirle, ahí está un carro. Ajá. Tal vez sea una persona morta en eso. Ay, no, cállate, no digas eso. Ay, no. No digas eso. Bueno, pues ahí les enseño mi cabellito al rato. Les quería enseñar algo que me regalaron para Christmas, que es este. Esta cadenita. A mí me gusta mucho los... Y esta. Y esta. I love crystals. Anything that has to do with crystals, me gusta. Todo eso me gusta. Me llama mucho la atención. Y... Acá mis ojos, agarro esta. Y le digo, oh, está bien bonita. Pero, you know, no dejes que nadie te toque tus crystals. Y you have to charge it. ¿Pero cómo si no tengo un charger? Y piensa que haces... You know, when you charge crystals, there's no charger. ¿Cómo do you charge them? You have to charge your crystals with anything that feels okay with you. con la luna llena, con la tierra, meaning the earth, with plants, con las plantas. I like the plants. Con sage. Whenever you're burning sage, you can, you know, charge your crystals with that. With anything that feels positive to you. And for me... What about weed? It's a plant. And it makes me feel good. No? No? Oh, my God. No? But she actually asked... If she has to charge him with a charger. Well, yeah, because they didn't send me a charger. Oh, he loves me. I don't know if I have to charge him with a charger. Ay, ay. That was just so funny. Pero con cualquier cosa que se sienta bien para ti, ya sea con la luna llena, con la tierra, con las plantas, anything. Anything that feels good to you and resonates with you, that's how you charge your crystals. Got it. Yeah. Now I know that. Now you know. Yes. Aprendiste algo nuevo hoy. Yes. So, those, you have to charge them with whatever you... And I didn't charge my crystals. This one. Or the bracelet. Mira qué bonita. I didn't charge them before. Antes de ponérmelas. So, las tengo que... Pero me voy a esperar para la luna llena. Se me hace que es el 12 de enero o el 13 de enero. Tengo que fijarme bien. A ver cuándo es. Ok, ya llegamos aquí al salón. Se llama Sola Salón. Pero déjenme abajo and let me pick up my fucking vagina. Because her driving is horrible. Hey, but you're here on time. Ahorita. Deme en unos cinco minutitos, por favor. Miren mi cabello. Ya terminé. Me lo pinté. Es oscuro. Y un color más bajito para el balaje. Aquí a mis ojos no le gustó. Yo no dije eso. Solo dije que estás pasando a través de tu tratamiento. Es que... A mí me gusta mi cabello oscuro. Y esto para mí es... Un color muy bajito. A mí me gustan los colores oscuros. Casi negros, ¿verdad? Me gusta mi pelo largo, negro. Pero... Pues quería... Algo diferente. Y pues aquí. Con mis bangs. Y le dije que me lo arreglara así bonito, bien. Para la otra me va a ser más oscuro todavía. Pero pues ese es el proceso. ¿Cómo la ven? ¿Bonito? A mí me gusta. ¿Te gusta? Sí. Sí, bien. Ahorita vamos a... Vamos a ver qué hacemos. A ver dónde nos apunta la pata. Sí, porque acá a mis ojos ya fue a la Home Depot. Ya no quiere regresar que hasta mañana. ¿Quieres ir ahora mismo? Pues no, porque dices que tienes que medir la estufa. Pues sí, es que no sé qué tal... Qué size sea la estufa y luego... Yo pensé que todas las estufas eran... De al mismo tamaño. Pero mi pregunta es... Si va a caber con la... Con la headboard. La board que tiene atrás. Porque la que yo tengo no tiene. En Bolívar o no, those are more expensive. La que no tiene. No sé, ¿no? Pues... Yo pensé que todas eran igual. Pues no pienses. ¿Que no piense? Pues no, porque no todos son iguales. No tengo derecho de pensar. Of course. Ya sé. Ok. Ok. A ver ahorita a ver dónde vamos. A ver dónde... Apunta la chancla. Ya fuimos a comer. Y toritos que tengas ahí. Fuimos al toritos y agarramos... Fajitas. Y venía con... Con pollo y camarón. Y que me como dos pedazos de camarón. Y me dan unas náuseas. Oh no. Yo tengo alergias al camarón. Pero ahí va la niña. A comer camarón. No, ahorita está muy tembara. Ay, tú estás estúpida. Oh Dios. Oh Dios. Don't you wish. Vinimos al donut bar. Miren, ve que me desentendio. Oh my God. Mira la uniform. Ok. Um, I can't care. Oh my God. Quiero todas. So vamos a agarrar el caramel latte. Y... Maple bar. Mmm. Ya salimos del donut bar. Ahora vamos a ir a levantar las wings. Pero... Ay baby, yo no quiero entrar. Ok, pues te pierdas la carro. ¿Y si me voy al carro? Métete al carro. Y te voy. Si me voy al carro yo. Porque... Ya está haciendo mucho frío. Aquí. So... Vámonos al carro. Miren qué punto se mira. Como les dije hace ratito, fuimos al donut bar y compramos estas donas. Pero no las puedo abrir. Ay, espérense. Estos no vienen con drinks. Miren qué ricas se ven. Esta es de caramelo. Esta de aquí. Y esta es... Ay, ya ni me acuerdo. Pero sí, miren bien buenas. Mmm. Lástima que me duele mi pancita. Si no, ahorita me la echara. Pero me duele mucho el estómago. So, estaba hablando aquí con mi corazón. Y le estaba diciendo de que voy a hacer un segmento de desahógate conmigo. Aquí en mis vlogs. Aquí para que todos se desahoguen. Y platiquemos bien de cosas que pasan en el trabajo. Porque en el trabajo no te debes de quejar. Porque luego la gente se agota. O se queja de ti. O lo que sea. Pues aquí this is going to be your safe place. Para que vengas y te desahogues. Está muy oscuro. Ya sea de tu trabajo, de tu pareja, de tu mamá, de tu papá. De lo que sea. ¿Por qué no? Mira, ahí está. Oh, there it is. How did you do it? Por eso es lo que vamos a hacer. En no todos los vlogs. Pero en unos. De platicar. Y ahora. Estábamos hablando de. La infidelidad. ¿Qué piensan? De los que tienen dinero. De los que tienen dinero. Como, you know, los artistas y eso. De que cuando. Pues sí. Son infieles. Y yo digo. De que no la pases. Déjalo. Porque ellos son gente de dinero. Y luego piensan de que nomás te vas a quedar ahí. Porque. Ay, pues me va a aguantar. Porque. Tengo dinero. Yo digo que no. Ella dice. Sí. Que se quede con él. Que se quede con él. Que porque la mujer es muy astuta. Y que no sé qué. Y. Yo digo que no. Yo digo que sí. Porque la mujer. Va a esperar. A que tenga más dinero. Y luego lo va a dejar. Porque. Tú dices. Once a cheater. Always a cheater. Right? Bueno. No todos. No todos. Porque una gente sí cambia. Yo pienso que la mujer. Va a decir. Ok. Me engañé una vez. Tiene unos siete millones. Voy a dejar que tenga otros. Veinte millones. Treinta millones. Y si me vuelve a poner el cuerno. Pues ahora sí. Le quito la mitad de esos. Treinta millones. En vez de dejarlo cuando tenía siete. ¿Me explico? Te explicas. Te explicas. Te explicas muy muy bien. Y luego también estábamos hablando. También pues. No nomás de. De parejas. Que están. ¿Cómo se dice? De dinero. Porque esto pasa. En todo. Con todos. So. No sé. Porque ahora temprano. Tenemos una buena conversación. De todo eso. Sí. Casi nos peleamos. Casi nos agarramos el chongo. Yo y ella. Porque yo. Opino de una manera. Ella opina de otra manera. Pero. ¿Qué piensan ustedes? De que cuando. Pongan atención. ¿Qué piensan ustedes? Cuando. Estás en una fiesta. O así. En un convivio familiar. O con amigas. ¿Qué piensan ustedes? Y una vieja. ¿Qué piensan ustedes? Le está tirando los perros a tu marido. O a tu vieja. O lo que sea. O sea. ¿A qué punto dices? Ok. Basta. Ya. Esto es muy obvio. Le tengo que decir algo. Muchas dicen. No. Yo no me voy a rebajar. A tal cosa. Yo no me voy a pelear por él. Y que no sé qué. Si lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo. Opino muy diferente. Yo lo miro. Diferente también. Como. No es de que te estás rebajando. O que. Te estás peleando. Por esa persona. Sino que. Por el. La falta de respeto. Digo yo. Yo miro las cosas. Muy diferentes ya. ¿Qué no? En eso sí estoy de acuerdo. Sí. Porque hay unas cosas. De que. Ok. Llegas a un punto de que. Ok. Pues voy a dejar que. Que él o ella. Diga algo. You know. Que. Que él arregle ese asunto. Que. Él le ponga al alto. O lo que sea. ¿No? Pero llegas a un punto que dices. Ah. No. Y es cuando tú tienes que decir algo. Y no es tanto de que. Porque te estás peleando por tu pareja. No. Eso no. Es. Por. El respeto que te están faltando. A ti. Y más cuando empieza la otra. Ay. Qué guapo. Ay. Empieza a tocar. Y empieza a hacerlo muy obvio. Y enfrente de ti. Hacer comentarios. Es como. No. 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 Es cierto. No. Yo estoy de acuerdo. Hay. Hay un. Hay un límite. Hay un límite. De que. Si. Uno dice. No. Pues mejor que haya una loca. Y no dos. Pero llegas a un punto. Onde otra vez. Dices. No. No. Ya te cruzaste esa raya. Ya. Ya hay que. Defender lo que es mío. Cierto. No. Si estoy de acuerdo. Tienes un límite. Ajá. Para el otro. Segmento. Deberíamos hablar de. De qué. De. Qué problemas hemos tenido. Tú y yo. Para poder hablar. Y decir. Ok. I can relate to that. Ah. Yo pienso que. Que como tú y yo. Que somos del mismo signo. Ajá. Yo somos iguales. Y hay parejas que son del mismo signo. Tienen la misma attitude. Tienen todo igual. Cómo le hacen. Para poder. Convivir. Como pareja. Sabiendo que tú y tu pareja son iguales. Estupor. Estupendo. Necia. O sea. No. Y eso sí es cierto. Somos muy. Muy. Semilares en muchas cosas. Tenemos el mismo carácter fuerte. Ni ella se deja. Ni yo me dejo. Hemos llegado. Hemos llegado a un punto de que. Nos separamos por un buen. Por eso. Cómo le haces para un buen. Y. Se mira adelante. Y se dice. Que la. La. De pareja. Tu relación funciona. So. Ok. En el. En el siguiente. Segmento de. Quéjate conmigo. Ah. Vamos a hablar de cómo llevarte bien con tu pareja. Cuando son del mismo. Del mismo. Carácter. Ya. Y luego. Eso es para empezar. No más. Esto es como para. Cómo se dice. Testing the waters. Ajá. Probando. Probando. Para ver cómo. Cómo funciona esto. Pero sí. Deberíamos de hacer eso. Porque yo soy de las que. Me quedo desahogar. Y a veces no puedo. Y pues. Hay que hacerlo aquí. Aquí. Bien. Tranquila. Todo bien. Quéjate. Con lo que quieras. Como quieras. Aquí nadie va a juzgar. Porque nadie me es perfecto. Nadie. ¿Verdad? Sí. Siempre. Puro party. Continuo. Déjate de las White Claws. Yo te iba a meter el Johnny Walker. Que compramos. Ah. Sí. Ahorita fuimos al Blue Label. Blue Label. Ahorita fuimos al BevMo. Y. Queríamos comprar una botella de Blue Label. Johnny Walker. Johnny Walker. El Blue Label. Pero estaba 160. Y dije. Ok. Let's buy it. Y uno ya tenemos rato que queríamos comprarla. Pero we didn't know. A ver si nos iba a gustar. O si no. So. En puro enseguida estaba uno chiquitito. Uno. Mini size. Y. Ese estaba a 25 dólares. So. Le digo. Let's try that one. Si nos gusta. Regresamos mañana y compramos el Blue Label. So. A ver. A ver. Ajá. Y si nos gusta. We'll take two days. Seguimos comprando la botella. Yep. Acabo que el dinero se va y viene. El dinero va y viene. Baby. La única razón porque está caro porque tiene zero carbs. No carbs. Zero carbs. Si nos dijo un muchacho que estaba bien bueno. Nice and sweet. Bien. Ajá. Bien suavecito. Te lo puedes tomar solo. So. We'll see. A ver si es cierto. A ver si tiene razón. Ah. Y una little preview de next week. Porque no creo que vaya a poder hacer vlog toda la semana. Porque como les dije. Puro manejar. Hago entre las semanas. O no vale la pena hacer vlog de nada. Porque nomás manejo. Voy a trabajar y me regreso. Si. Next weekend. Tengo una cita en Tijuana. Con un doctor. Voy a consulta. ¿Verdad? Consulta. Voy a consulta. A ver que me puede hacer en mi bella carita. Porque si ya. Ya tengo mis. Mis añitos. Que no les voy a decir. Y ocupo. No se. Un tratamiento como. Un buen facial. Unos masajes. Que me estiren. Me estire poquito. Algo. We'll see. Es con el doctor Farid. En Tijuana. So a ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Yo sé que me voy a poner a dieta. Es lo primero que me voy a poner. Guay. Pues para eso no es él. ¿No? Pues sí. Pero los. Los buen doctores. Siempre te dicen. Que te pongas a dieta primero. Y si ya ocupas algo. Entonces. No así. El. Ok. 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 Oye te voy a hacer todo. No. Y yo nomás quiero que. Entonces a mí me voy a poner a dieta. Me estira así. Un poquito aquí. Yo lo único que quiero. Que me marque bien aquí. Que me diga. Cómo puedo bajar el estómago. Sin tener que dejarle tomar cerveza. Es lo único que yo le pido. Puedo dejar la tortilla. Puedo dejar el pan. Puedo dejar la azúcar. Todo. Nomás que no me quite la cerveza. Siempre le he dicho. Deja la cerveza por un buen tiempo. Y verás. Cómo baja. Pero si nos gusta este whisky. Voy a dejar la cerveza. Porque vamos a comprar. So va a dejar la cerveza por el licor. Ok. So ya llegamos a la casa. Y estamos aquí nomás. Mirando un show. Pero. Este es el. Blue label. A ver. A ver cómo sabe. ¿A ti te gustó? ¿Dijiste que sí va? Ya. Huelete. Huele. Ligero. O sea. No así como los otros. De que. Uy. Lo hueles y. Te vas para atrás. No. Este huele. Bien. Está bueno. Está bueno. Vale la pena. Comprar el blue label. Está bueno. Sí lo recomiendo. ¿Tú lo recomiendas? Sí. Pero. ¿Te gusta este under rock? I think mine. I'm going to have a little bit of 7 up. But. A él me gustaría probarlo con. Agua mineral. Ya sabes que a veces en el bar. Te echan. Con agua mineral. I would like to taste the wet. But I think the fact that it's so expensive. That's why you need to drink it like that. Solo. Because if you mix it in with. Then you're not enjoying the. Ajá. Y fíjate que sí, eh. Si sirve para el desempance. ¿Qué pasa los desempances? Está. I like it. I think we are going to go buy the. Big bottle. The bottle. Yeah. I started writing with Kim. Good. I kind of mentor him a little bit. I think we're bonded by comedy. And through comedy. Grand friendship. Yeah. That's wrong. Vale la pena. It's good. It's good. Bueno, pues yo aquí ya despido este. Este video. Porque. Ya se está haciendo tarde. Y estamos viendo el. En Netflix. El show de Kevin Hart. Se los recomiendo también. Y ahorita ya no me voy a ir a dormir. ¿Por qué? ¿Por qué me volteas esos ojos? Que pena son las 7. Ya estás cabeceando. Pues tú. Ya que me dio para mis bubblegum. Sí. Pero anyway. En el. En el otro segmento. Vamos a hablar de. No. En el tercero. Se me hace. El segundo de qué era. Que dijimos que íbamos a hablar del segundo. Veniéndose en camino. Iba a venir diciendo. Que íbamos a hablar del segundo. Desahógate. Desahógate conmigo. Va a ser el nombre. Desahógate conmigo. O quejate conmigo. A ver. A cuánto de los dos quedan. Ajá. Y ya hablamos de la infidelidad. Ajá. Sí. Ah. De cómo. El segundo va a ser. De cómo. Poder llevarte bien. Con tu pareja. Cuando son iguales. Así es cierto. Y el tercero. A lo mejor. Hablamos de. Qué tal la relación. Con tu ex pareja. Ajá. Ya sea nomás tu ex. O baby daddy. Porque ya cuando tienes hijos. Con alguien. Ya es muy diferente. Pero bueno. Aquí nos despedimos. Y. Buenas noches. Bye. Anyway. Buenos días. Vinimos las dos a comprar la estufa. Finally. Finally. Because we need one. And a microwave. Ajá. So vamos a comprar los dos. De una vez. Bien caliente. Así. Al chile peludo. Pilín pimpudo. Ay Dios mío. Ok. Que ahorita les enseñó las estufas. Ahora sí. Ahora sí. Ahora les enseño las estufas. Ya llevo como. What? Three blocks. Diciendo. Oh déjame les enseño. Y no les enseño nada. So. De estufas. Esa es la estufa que compramos. Sin lo de atrás. No son como estas. Es esta. No tienen lo de atrás. Vamos a enseñar el. Y ese es el microondas. Abrelo. O yo lo abro. Este sí. Chiquito. El chiquito. Finally. Ya lo vamos. Miren. Les quiero enseñar todo lo que está al 50% de descuento. Miren el Rey León. Estaba a 189. Y ahora está a 94.50. Está bien bonito. O miren aquí está. Aquí está ya puesto. Dejen ponerlo de enfrente. Está bonito. Todo esto también. Everything. 50% off. Miren este. Este está bonito. Vamos a agarrar estos árboles. ¿Echaste uno? Ah, ok. ¿A cuál vas a agarrar siempre este? Estaba 99. Ahora está 49.50. $199 a 99.50. Y es como ese del medio. Oh, ¿es este? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Está bonito. Está bonito. Pero sí. Miren. Un close-up. Y también tienen estos. Todo está al 50. ¿Qué más tienen? Oh, tienen estos. Estos son los que dijiste. Estaban a 66. No. 69.98. Ahora está a 34.98. Sí, está bonito. Tienen todo esto. Todas las luces. Para afuera. Las esferas. Todo al 50%. Y agarramos este. Agarramos este de una vez. A mí me gusta poner las casitas. No, 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 no. Solo nomás compramos esto. Compramos. ¿Dónde está? Estos dos arbolitos. Sí. Este. Un garland. Para el. la chimenea junto con los arbolitos y es todo eso todo eso compramos tarjeta de crédito editar un vídeo que voy a poner más tarde ya subí uno ahora pero voy a subir una más tarde pero está mirando el juego de la américa y se pone dismalar oh my god sí ya sé yo mejor me quedo acá porque se pone de nervios pero yo ya hay mi pelo yo ya me despido ahora y mañana pues hay que trabajar me tengo que ir a bañar y a dormir en un ratito porque me levanto a las 4 metieron gol, metieron gol de la américa gol de la américa anyway ok pues entonces aquí me despido y los miro a lo mejor voy a poder bloguear durante la semana porque me voy a quedar en San Diego casi toda la semana eso no va a haber mucho de manejar de aquí para allá y todo eso si se puede bueno y si no pues hasta el fin de semana ok bye bye